Después de una solicitud realizada al Ministerio de Salud Pública por organizaciones ambientalistas para que sean retiradas las barcazas que se encuentran sobre el río Sama, el ministro Daniel Rivera expresó lo siguiente. Y se pasó inmediatamente al medio ambiente y nuestros técnicos están allá con medio ambiente. Eso ya inmediatamente se pasó. Estaba la vicepresidenta Raquel Peña en ese instante y se hizo todos los trámites del lugar. Eso está ahora mismo manejándose ya por Seara-Hanton. Gracias.